Hoy estamos aquí para celebrar y honrar al héroe patriótico Gregorio Urbano Gilbert y como centro educativo que lleva su nombre el Politécnico Gregorio Urbano Gilbert se place en traerles una transmisión especial para que puedan disfrutar desde el asiento de su casa y podamos conmemorar a este gran héroe de la patria esperando que disfruten esta actividad especial que tenemos para cada uno de ustedes y que sobre todo puedan regocijarse en este gran día para celebrar a este gran héroe el cual fue Gregorio Urbano Gilbert ¡Disfruten! Saludos, mi nombre es Arianna de León Matías, pertenezco al área de cuidados de enfermería y promoción de la salud y es un honor para mí compartir con ustedes acerca de la historia de este célebre héroe nacional Gregorio Urbano Gilbert Suero nació el 25 de mayo de 1898 en la ciudad de Puerto Plata sus padres fueron Benjamín Gilbert y Narcisa Suero a muy temprana edad quedó huérfano y este fue criado por sus hermanos mayores en 1916 toma la decisión de irse a San Pedro de Macorís en donde trabajó en una tienda de abarrotes el 10 de enero de 1917 con la llegada de las tropas norteamericanas y al notar que sus superiores no tenían ningún plan de ataque este decide con un revólver calibre 32 ponerle fin a la invasión y durante la balacera pone fin a la vida del capitán C.H. Burton este salió ileso de la balacera pero fue perseguido hasta ser encontrado en la ciudad de Montecristi Gilbert fue torturado y fue castigado con la pena de muerte pero fue liberado este decide estudiar en la universidad autónoma de Santo Domingo en la cual se doctoró en filosofía en el año 1956 lastimosamente este muere en la ciudad de Santo Domingo el 29 de noviembre de 1970 dejándonos como legado sus memorias y tres libros de su autoría los cuales son Ramas de mi árbol, mi lucha contra el yanqui y junto a Sandino, muchas gracias soñar con lo que más queremos soñar con lo que más queremos aquello difícil de lograr aquello difícil de lograr es ofrecer, llevar la meta a sufrir Y creer que la debemos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzadas Hacen de sueños realidad Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Muy buenos días Mi nombre es Adriana María Guzmán Cabrera Tengo 17 años Y soy ingresada del Politécnico Gregorio Urbano Gilbert En el área de promoción y prevención de la salud En el día de hoy quiero compartirles una poesía Que escribí para uno de los hombres más valientes De la historia dominicana Y ese fue Gregorio Urbano Gilbert Fuiste uno de los héroes dominicanos Más valientes de la historia Al enfrentarte a aquellas tropas Que invadían las dos crisis Con el fin a todo esto no sería nada fácil Aún sabiendo lo que costaría La misión tú completaste ¿Quién diría que solo un joven Defendiera su nación Con un cuchillo afilado de coraje Y un revólver recargado de valor Y al recordar aquellas tres palabras Te guardó aquel papel Donde decías que moriría satisfecho por tu patria Tú que no tuviste miel Sin ningún plan te enfrentaste Y tan solo con 16 años A los malos batallaste Yo me siento orgullosa De ser puertoplatina Y ver cómo se realza Tu nombre donde quiera Donde un joven a mi edad Pasara a la historia Y que se convirtiera con sus actos En un héroe nacional Hoy República Dominicana Se llena de alegría Al recordar aquellos hechos Los que hiciste en aquel día Cuando estabas en el muelle De San Pedro de Macorís Mataras a Serge Buton Capitán de los invasores Y con ese acto valiente Nos trajiste liberación Pues como gritaste en aquel día Que viva la República Un Héroe Y con ese acto valiente